En rueda de prensa realizada este miércoles en la Casa Club de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, las sesionales de las provincias hermanas Mirabal y Duarte anunciaron que se mantendrán en sesión permanente hasta que el Ministerio de Educación solucione el caso de los directores de centros educativos primarios Máximo Mercedes de Chiringo Villarribas y Francisco Guzmán de las Guasmas, aquí en San Francisco de Macorís. Esta mañana nos reunimos los 10 presidentes de las 10 sesionales de las provincias hermanas Mirabal lo que conforman la regional 07 San Francisco de Macorís ante una situación que tenemos latente desde el año pasado en el caso del director Francisco Guzmán de las Guasmas y el caso desde marzo de Máximo Mercedes de Chiringo Villarribas. Son dos situaciones lamentables, penosas, en las cuales nosotros lamentamos profundamente que el Ministerio no haya dado la cara, no haya tenido la suficiente responsabilidad que a veces quiere pregonar y no desea resolver estas situaciones como una forma de prepotencia e intolerancia que desde que se instaló el terremoto Navarro ha estado mermando la calidad educativa y ha estado intranquilizando a la comunidad en sentido general. Tenemos el caso de estos dos directores, Máximo Mercedes de Chiringo Villarribas y el caso de Francisco Guzmán suspendido en sus funciones y no hay ningún tipo de explicación y lo peor y más perverso es del Ministerio y las mentiras burdas que lanzan de que está bajo investigación y todos nosotros nos hemos apersonado por tres ocasiones al Ministerio de Educación en Santo Domingo y al Departamento Legal y ni siquiera los documentos aparecen. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.